A continuación, César Ruiz va al cárcel, Relaciones Laborales para Condominios. Hola, bienvenidos a Relaciones Laborales y los Condominios. Hoy, en nuestro episodio número 3, vamos a hablar de las bonificaciones pagadas en dólares a los trabajadores residenciales. Esto es un tema recurrente que siempre nos están consultando. Si tales bonificaciones o pagos en moneda extranjera son o no son salario. Para eso vamos a iniciar de la manera más didáctica posible. Vamos a leer juntos el artículo 104 de la Ley del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. Este me establece, artículo 104. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuera su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de sus servicios. Y entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios, utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. En alimentación y vivienda hay una excepción, eso lo conversaremos en otro episodio. Bueno, ¿qué quiero decirles? Ahí se tocó un punto, moneda de curso legal. Cualquier divisa extranjera no es moneda de curso legal, entonces por ende no sería salario. No, no podemos verlo así. Tenemos que ver desde el punto de vista que el artículo 89 de nuestra Carta Magna de la Constitución nos establece que los derechos laborales son progresivos, es decir, que estos pueden mejorar con el transcurso del tiempo. Es decir, que si yo pago una bonificación en dólares, esta es, o en cualquier otra divisa extranjera, esta es salario. Sí, claro que sí, porque es producto de la actividad laboral que presta el trabajador residencial. Ahora, ¿cómo se debe calcular cómo se paga? Ah, eso ya son otros puntos que les voy a ir explicando. Tenemos desde el primer punto de vista que sí es factible, sí es posible establecer el pago en moneda distinta al Bolívar. ¿Cómo lo podemos establecer? ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, tenemos que atender a la ley del Banco Central de Venezuela en su artículo 128, que me permite pactar obligaciones en monedas distintas al Bolívar. Pero me dice, salvo convención en contrario, se honrarán o se pagarán en Bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Si yo pacto una obligación para pagarla en dólares, debo de pagarla en dólares o en la divisa extranjera en que yo lo haya pactado. Si yo la pacté en divisa extranjera, pero no señalo que la voy a pagar en divisa extranjera, esta se tomará como moneda en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Moneda en cuenta. Es decir, yo pacto, por ejemplo, 10 dólares mensuales. En el momento en que yo honre el pago, lo haré a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Para el momento en que yo me libere, en el momento que yo ejecute el pago, se realiza con el cálculo o el cambio del Banco Central de Venezuela. ¿Por qué? Porque aunque está pactada la obligación en divisas extranjeras, se realiza con el tipo de cambio en Bolívares al tipo de cambio del momento en que se eroga el pago. Ah, pero ¿se pueden pactar en divisas extranjeras? Sí, claro que sí. ¿Y pagarse la misma? Sí. Pero esto tiene que ser una convención expresa. Tiene que quedar por escrito. Tiene que pactarse de esta manera de que se va a honrar por escrito tal pago. Entonces, entremos directamente a los condominios. ¿Qué se recomienda en este tipo de casos? Bueno, la asamblea de copropietarios, como patrono de acuerdo a la ley de la dignificación para los trabajadores residenciales, deben aprobar este tipo de pagos y la forma como se van a honrar. Si se van a hacer de moneda en cuenta, es decir, al cambio en que se ejecute el pago, al cambio oficial o si se va a pagar en divisas extranjeras. Ojo, tomando en cuenta, porque esto quiero resaltarlo y destacarlo, tomen en cuenta que todo pago que ustedes realicen tiene incidencia salarial, es decir, pertenece al salario del trabajador. Entonces, si pertenece al salario del trabajador, yo tengo que tomar en cuenta, en el momento de hacer el pago del trimestre de las prestaciones sociales, que en ese momento yo calculo, en el momento en que se roga el pago para el fideicomiso. En ese cambio lo realizo en el momento que se roga el pago. Esto es trimestral, 15 días de salario, de acuerdo al 142 de la ley del trabajo, o los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es otro punto? Finalizada la relación laboral, yo tengo dos métodos de cálculo. Uno, que es ese fideicomiso donde yo trimestralmente fui depositando a la fecha 15 días de salario. Obviamente, si yo pagaba como moneda en cuenta, yo realizo el cambio y deposito, en el momento creo que el pago. Pero también tengo otro método, que son 30 días con el último salario. Yo haría la conversión en el momento de la finalización de la relación de trabajo, del monto que yo pagaba en divisas, y en ese momento sabré el monto que le corresponde al trabajador. Y el superior de estos dos es el que se le va a pagar como prestaciones sociales. Tal vez esto suene un poco complicado, pero no lo es. Simplemente tenemos que tomar en cuenta que, uno, todo pago que se realiza en moneda extranjera tiene incidencia salarial. ¿Por qué? Porque todo pago que se realiza al trabajador es parte de su salario como consecuencia de la actividad que él despliega. Recuerdo, lo recomendado es que esto sea aprobado por la asamblea de copropietarios, porque son ellos el patrono. La junta de condominios son los representantes del patrono. Esto es importante tomarlo en cuenta. Siempre dicen, pero la incidencia es muy grande, esto nos va a llevar, va a quebrar el condominio. No. Si esto se hace asumiendo, tomando en cuenta, por darles un ejemplo, que la incidencia salarial de cualquier pago que se realice, ustedes tienen que pagar vacaciones anualmente, 15 días de bono vacacional, 15 días de vacaciones más un día adicional por cada año adicional de labores, hasta un máximo de 30 y 30, 30 días de bonificación de fin de año y los 15 días trimestrales, es fácil calcular cuál es la incidencia salarial que le corresponde al trabajador. Ojo, mucho cuidado con esas llamadas liquidaciones anuales que son irritas. Ustedes pueden mantenerse libres de pasivos si el trabajador sale de vacaciones, pagarle su bonificación, su bono vacacional, sus vacaciones, pagarle su bonificación de fin de año, siempre dejando soporte de todos los pagos que realizan, las prestaciones sociales, abonarlas al fideicomiso y tener los soportes en caso de que si él solicita adelanto de las mismas. Entonces, para responder, ¿las bonificaciones en moneda extranjera son salario? Sí, son salario. Y eso es importante que lo tomen en cuenta. Tienen incidencia salarial, son salario y se deben de honrar en la forma como son pactadas. De esta manera me despido, dándoles gracias por su atención. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com